Ante el inicio de clases, la directora de la institución educativa 204 de la urbanización FONAB en el distrito de Morales dijo que ya todo está prácticamente listo para recibir a los estudiantes. Señaló que la dirección, en coordinación con la Asociación de Padres de Familia, decidió implementar los protocolos de bioseguridad. Bueno, muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, la institución educativa 204, en coordinación con los padres de familia, estamos tratando de poner las condiciones básicas para el buen inicio del año escolar. Lo que nosotros queremos básicamente es que sea presencial. No estamos viendo la forma, cómo poder adecuar todos los ambientes para que los niños tengan la seguridad de poder estar en clase, ¿no? Y también para el personal que labora aquí. Entonces, estamos ambientando, como ustedes lo han podido ver, algunos ambientes como el laboratorio de manos que tenemos ya en la entrada para que los chicos, pues, que son niños de inicial, ellos tengan esas normas de poder entrar, su lavado correcto de manos. Tenemos ahí la forma, cómo lo deben hacer y bajo la orientación también de las maestras. Y también hemos señalizado algunas zonas específicas aquí en el jardín. Señaló que una de las dificultades que se presenta es el tema del aforo, ya que de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Educación se debe mantener el distanciamiento. Verónica Ortiz dio detalles de cómo están manejando este tema para el buen inicio del año escolar. Los padres de familia, creo que ellos son los primeros que están interesados en que sus hijos hagan sus clases presenciales. Nosotros, con entrevista a los padres de familia, hemos visto su inquietud de que el niño venga, porque ellos sienten que en su casa no aprenden igual que en su jardincito. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros básicamente vamos a hacer es el soporte uno, soporte socioemocional con los padres de familia y también informativo, informarles que ellos mantengan ese, que estén vacunados, que mantengan esos protocolos de bioseguridad dentro de su casa y hasta que las cosas se vayan normalizando. Bien cuidados, bien protegidos y sobre todo que van a estar pues en el jardincito, van a tener todas esas buenas condiciones para que ellos puedan estar bien de salud. Y ellos también los padres de familia, porque igual los niños van a ir a su casa, los padres de familia van a mandar a su casa, entonces ellos también tienen que mantener esta seguridad en casa. Como se sabe, las clases serán semipresenciales, por lo que las instituciones educativas vienen adecuando a las normativas del Ministerio de Educación y del Sector Salud. La directora de la Institución Educativa 204 instó a los padres de familia a confiar en el trabajo que desarrollan en el plantel. Nosotros, bueno, en inicial es un poco difícil, ¿no? Sinceramente, yéndonos a la realidad, porque hay que ser realistas también. Entonces no podemos decirle que al niño le vas a decir, no, mantén tu distancia, no juegues con tu compañero, ponte a una distancia. En un momento lo pueden hacer, pero después nuevamente van a estar, porque los niños son así, peor de inicial. Entonces nosotros vamos a tratar, con las maestras ya hemos conversado, porque este año hemos tenido más afluencia de estudiantes. Hemos abierto un aula más de cuatro años. El jardincito tenía seis aulas, teníamos 159 estudiantes, ahorita tenemos 180 estudiantes. Entonces, este, aumentado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, primero la orientación básica a los niños, orientarles que las vacunas estén todos vacunados, el lavabo correcto de la mano es en cada momento, y referente al aforo, pues nosotros siempre trabajamos en la parte externa, al aire libre. Nosotros los mesitas de las aulas, las trasladamos acá al patio que está techado. Entonces nosotros siempre trabajamos dentro del aula, hacemos la clase, siempre los niños separados, y los trabajitos con los chicos siempre los hacemos afuera. Al igual que esta institución educativa, muchas otras se vienen preparando. Sin embargo, existe mucha necesidad en los colegios, por lo que de acuerdo a sus posibilidades, buscan estrategias para garantizar la educación sin contagios. ¡Gracias!